La locura es que tu cuerpo, es pura de la línea que por dentro me atrapa me entiende a volver de la locura Sube la pena de la línea, sube la pena de la línea, sube la pena de la línea Y de bien Tenet making a better, or do you know you know you're present I'm a bestcating man, I'm a frightful you go So I'll let you go, let you back, I'm a ninja merece A Meyer turn M-O-N, shot and this sin and this so exciting thing Loving him is not trying to see you more want To run out of his life without a freedom No more than that, I'm not a mirror On the mark of the day Oh, no, 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 no It's all we need to do En el Instituto Privado Liberty Bilingual School de Viena Cortés Se llevó a cabo el shock de talentos Cecia Perdomo, coordinadora del evento, con más detalles a continuación Buenas noches, para mí es un honor estar aquí Representando a lo que es el Instituto Liberty Este evento, gracias a Dios, ha sido un éxito Gracias a todos los que nos apoyaron, a todos los patrocinadores Y sabemos que todos trabajamos mucho para que este evento se realizara Y le damos gracias a Dios primeramente Y a todos los que vinieron a apoyar el evento Y esperamos que el próximo año también puedan venir Bueno, sabemos que en los eventos siempre ocurren pequeños detalles Pero gracias a Dios, este evento para mí ha sido un éxito total Participan desde primaria, en baile, canto y los de secundaria Invitamos a varios colegios de Vianueva, muchos colegios Y muchos se hicieron presente y le damos gracias a esos colegios por venir a apoyar a lo que es nuestro instituto Vemos que todos los niños quieren expresarse, a ellos les gusta demostrar su talento Y bueno, han hecho muy buenas presentaciones Invitamos a uno de los jurados que es el dueño de Dance Academy Que se encuentra en San Pedro Sula Él trajo un cuadro de ballet que, wow, excelente presentación Y le damos muchas gracias por haber venido a dar realce a lo que es este evento Las distintas presentaciones de este show estuvieron de primera Pero el Instituto Liberty Blingual School ya tiene a su Enrique Iglesias Que a temprana edad, él ya quisiera ser su héroe Oh sí, bueno, es mi compañero, su nombre es Edgar Rápalo Y bien, él es muy talentoso y es un honor para nosotros tenerlo aquí en la institución Sí, la hermana también, se llama Daniela Rápalo también Ella cantó hoy también En esta presentación del instituto También sobresalieron las niñas de primaria con su show Single Ladies Que en coreografía ganaron el primer lugar Unas niñas que se prepararon muy bien y dieron todo lo que pudieron Y wow, les salió excelente Exacto, muchos premios, los trofeos y todo Entonces, gracias a todos los que participaron Y ahora los jurados van a deliberar Y entonces vamos a dar los premios Esperemos que nos puedan acompañar en lo que es esta premiación Son cinco categorías y se darán primero, segundo y tercer lugar Muchas instituciones se hicieron presentes A apoyar lo que es el talento en Vianueva Dicieron, aquí estoy Nosotros somos talentosos Y los tuvimos aquí muy excelentes participaciones Y gracias a todos los que vinieron a decir, aquí estoy Y es que el informe es especial de Héctor Danilo Guevara Robin Rodríguez Noticias, Vía Visión Esas si acerístas Adiós ¡Adiós!